El expresidente de Bolivia, Evo Morales, informó hoy que no ha recibido notificación oficial de su inhabilitación para contender a una senaduría por la región de Cochabamba, mientras algunas voces opositoras aplaudieron el impedimento electoral. Previamente se había referido en una conferencia de prensa de emergencia desde la capital argentina, donde vive exiliado desde diciembre que su inhabilitación como candidato es un atentado a la democracia de su país. Adelantaron que recurrirán a la justicia internacional, comenzando por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender su candidatura del Movimiento al Socialismo. Tras el anuncio del Tribunal Supremo Electoral, diversos candidatos se pronunciaron a favor de que hayan impedido la candidatura de Morales y su ex canciller, Diego Pari, por Cochabamba y Potosí. En suma, Jorge Tuto Quiroga, candidato presidencial por la Alianza Libre 21, dijo que Morales no puede postularse en los comicios generales del 3 de mayo porque debe responder ante la justicia local e internacional.